En las rutas de la transformación en Tezontepec de Aldama, estoy con Alma Cruz, que es una deportista, estudiante de excelencia y ejemplo para las y los jóvenes, pero además con participantes en una competencia en Perú. Platícanos, ¿cómo les fue? Pues muy contentos y estamos muy emocionados de haber representado a México como originario de Tezontepec de Aldama Hidalgo y pues nosotros somos practicantes de la disciplina de artes marciales, como es el taekwondo y pues tuvimos la oportunidad de ir a participar en el campeonato internacional en Lima, Perú, obteniendo pues buenos resultados con medallas de oro. ¿La medalla de oro? Sí, y también de plato también. Y pues gracias a nuestro maestro. Sensei. Ingeniero José Manuel Rodero Ríos. Y pues muy contentos de estar representando a México en esta oportunidad. La compañera Tiffany Zoé también concursó en este campeonato, donde también obtuvo una medalla de plata, muy satisfactoriamente. Y pues aquí entrenando también en la escuela BIMA, fue que fuimos a concursar a ese torneo. Jóvenes deportistas con maestros comprometidos y ese es finalmente una posibilidad de desarrollo personal y profesional. Así que es su ejemplo.